Este mañana se registró un choque de un camión público contra el metrobús de la línea 7 sobre la avenida Paseo de la Reforma. El accidente dejó un saldo de 89 personas lesionadas por la que fueron trasladadas con el apoyo del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas a CR Polanco, IMSS, Magdalena de Salinas, Álvaro Obregón y hospitales particulares. En el lugar fue necesario sacar algunos lesionados por la ventana de la parte alta del metrobús, ya que esta línea cuenta con unidades de dos pisos. Asimismo, en el sitio elaboraron elementos de protección civil del Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Reporto para El Capitalino, Monserrat Alvarez.